Hola chicos, estamos en un video de Garry's Mod y vamos a jugar por segunda vez a nuestro querido Garry's Mod y esta vez, esta vez en el mapa de Russia, Rusia esta vez en el mapa de Rusia ¿Por qué? No sé, pero para como el de Netsport Room para que juegue Netsport Room según yo, les encantó tanto a ustedes pues voy a traerles este de aquí que me arruinan, espero que les encante y de hecho ya voy dando un anuncio y es que suscriptores, chicos que me siguen chicos que ya se suscribieron a mi canal de Youtube me hice una cuenta en TikTok y desearía que me sigan por allá que me sigan por TikTok por favor, se lo agradecería mucho no sé si tengo mi video no sé si para ustedes estarán buenos, para ustedes malos pero esforcé en lo que pude apenas inicio en TikTok así que me encantaría que me apoyen muchas gracias chicos así que esperemos que cargue este juego por favor, Gary's Mob que esto será como un relleno aquí estamos Gary's Mob y como ven no sé, pero en mi pantalla veo que la franja negra se quitaron bueno, la quitó mi hermano aquí anda un poco bugeado esto no vamos a apoyar los queridos que por aquí ya los mataron una vez más aquí estamos en Bieloraja pues vamos a escapar y escapamos de donde sea no no a ver ya tenemos segundo se podría no se puede pasar para allá no loco no loco quería trepar no importa vamos a llegar a trepar hasta ese edificio vamos vamos corriendo en el tubo de aquí mira esto cachal hay no me salí no me salí tremendo salto buenas 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 gracias 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 ¡Operé! ¡Estoy rodeado! ¡Noooo! Atrapiré, me era muerto aquí. ¡Sí! ¡Hola! Eran donos. ¡Y ya sé de dónde salió! ¡Ah! ¡Otra vez el mismo perro! ¡No! ¡Ahí hay muerto! ¡No evitamos la muerte! ¡Ahí loco! ¡Qué es aquí! ¡No! ¡Está aquí muy laberintoso! Bueno, no es perro, no es más laberintoso que esto, pero... Pero... ¡Ah! Lo damos casi un poco de la vida. ¡Chau! ¡No! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Loco, loco, loco! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ya, loco, loco! ¡No! Voy a bajar un poco el volumen, no sé. ¡No! ¡Ero! ¡Ya, loco! ¡No! ¡No! No me eche inusana otra vez. Vamos a correr. No, 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 no. No. No, 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 no. Lo esquivamos. Ahí se puede ir. Corremos, corremos, corremos. Nel, noco A ver, noco, no me acuerdo si vende No, no, que veo Vamos, el N Corre, corre Ya, pero no lo he visto Creo que el GM, el GMO está en la guía de Loco Está rodeada del GMO No, no voy a ir cuando salen otra vez Pero salen ¿Cuánto eran esos, loco? What? ¿Qué ha pasado? Intentamos subir acá ¿Pero qué hacía él ahí? No, escuché a los Bunga No, loco Chicos, lo netbot anda más agresivo hoy Pero cala Corre, trepé Haz algo Haz algo por Dios, esponje Rompete No, escápate No Yo pensé que me había matado el quevedo Importa Que Niédate Que la noche es sin tiro Tengo en la mente La pose La doble oficina Que ya no quiero nada Que no sea contigo Nadie ha escuchado cantar la canción El regalo El music session 52 Selene, te quedaste Ayúdame A Selene y yo nos quedamos trabados El music session 53 El music session 54 El music session 53 El music session 54 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 Si la estrella de Book queda de GTA V estuviera en Garry Moth, tendría 5 estrellas ahora mismo. ¡Loco! ¡Sprim! ¡Sprim no! ¡Sprim! ¡Mira la que te hago! ¡Ah! No, hay un next spot. Mejor pude que encontrar. No te creo. No, Walter, uníte. Adiós. ¡Sprim! ¡Sprim! ¡Esprim! ¡Sprim! ¡Horran del Sprim! ¡Ah! ¡Sprim! ¡Esprim! Espera un poco. Les dije que yo te pagaba los 100 dólares que te debía, pero tampoco me lo dio de esa manera. ¡Sprim! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, con ese no escondo! ¡No, floppa! ¡Díjame, por favor! ¡No, floppa! ¡Sup! ¡Verdad! bueno ya ni modo salimos del garris mod y nos quedamos pillados bueno chicos si les gustó este vídeo denle like me apoyaría muchísimo y suscribanse a mi canal porque me motivaría a seguir trayendo vídeos de cualquier tipo hasta el del ld player pero sí síganme en tick tock que recién voy empezando y suscríbanse al canal de mi hermano 99 el pro griega te al cual se los dejaré su el link de su canal en la descripción nos vemos